Con este crecimiento, según Héctor Valdés Albizu, el país continúa liderando en América Latina y probablemente el segundo lugar en el mundo. El Banco Central explicó que los sectores que más crecieron este año fueron construcción, comunicaciones, manufactura de zonas francas y comercio, destacando que este último registró consumos con tarjetas de crédito en el Black Friday y Navidad, quizás por el doble de los 4.800 millones de pesos. Dice, ah, eso dice él, pero yo no tengo nada. No, 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 no. Nosotros lo que hacemos es metodológicamente compilar, compilar las informaciones de todos los sectores y eso es lo que nos da. Ahora, la política gubernamental es la que se encarga de enfrentar los sectores correspondientes. Según la entidad, el crecimiento económico se debió al trabajo del sector privado y la demanda efectiva o gasto. La deuda externa en moneda extranjera, el último dato que yo tengo, que se ha publicado, en moneda extranjera es de 21.556.7 millones de dólares. En moneda extranjera, si usted le suma la parte interna, entonces estamos hablando de 18.865. La tasa de inflación para este año fue de un 1.3% y el peso dominicano se depreció un 3.8 con respecto al dólar. Según el Banco Central, en este 2018 se generaron 170.000 nuevos empleos, quedando la tasa de ocupación en un 60%. Caterin Díaz, Noticias S.I.N.